Por 400 sí, claro. Claro, si consigo llegar en buen estado de forma para los cintos, creo que voy a llegar, por supuesto bien, pues estaré para pelear con el equipo, que creo que podemos hacer muy buena marca. Hombre, claro, fuimos quintos en Londres, en ese año 2017 ningún atleta español había bajado de 45 segundos y ahora tenemos dos. Yo creo que lo que habéis hecho hoy en Mora Dalaz es, bueno, una barbaridad. Yo creo que además España ha presentado candidatura para subir a lo más alto del podio en 4x400. Pues la verdad que hoy, yo diría, entre los tres españoles que estamos en esta carrera en particular, hemos de alguna forma roto barreras y creo que dejamos que el país sueñe un poquito con un relevo 4x4 que puede ser espectacular. Imagínate que falta Lucas Búa. Claro, claro, que compite en Tarragona. Claro, claro, faltaba Lucas Búa hoy y bueno, yo creo que entre los cuatro y bueno, entre los seis mejores que podemos tener, podemos hacer muy buena actuación en Berlín. Arranca la final de los 1500 categoría femenina. Por cierto, decía Gerardo Bruno Orterano ayer en la presentación del MITI que tiene mucha hambre, pero es un hambre pantagruhélica, porque récord de España 100, 200, 400. El que tenía menos dudas en tu regreso eras tú mismo, ¿no Bruno? Es así. Yo y mi entrenador quizás, que claro, al final, si mi entrenador no puede confiar en mí y me pone barreras, pues mal vamos. Él, por supuesto, nunca me ha puesto ningún tipo de barrera y yo, claro, yo también me lo creo. Entonces, yo quizás no solamente confío en mí, sino en el plan que tenemos. Cita el nombre de tu entrenador, que se entere todo el mundo cómo se llama. Mi entrenador, el gran Adrián Durant. Adrián Durant es entrenador en Estados Unidos, entrenador de la Universidad de Cornell, de la NCA, de la primera división. Y llevo entrenando con él desde que llegó en 2013, que llegó él. Oye, y bueno, ya sentado, aposentado, ¿te esperabas esta marca? La verdad que no me esperaba ninguna marca en específica. Lo que buscaba era ejecutar una carrera muy específica. Yo que soy más velocista por abajo, es decir, 100 y 200, sabía que tenía que salir fuerte, porque es mi fuerte, el primer 200. Lo que buscaba era hacer una marca muy rápida, básicamente hacer marca personal en el 300. Y luego confiar en el trabajo que he hecho para luego aguantar el último 100. Y creo que ha estado muy bien. Vamos a focalizarnos puntualmente en la final de los 1500 categoría femenina. Finala con Zoya Naumov, la mujer que sigue tirando después de ese primer trabajo puntualmente equilibrado de la primera liebre. Zoya Naumov que podría acabar haciendo el papel de segunda liebre. Está también aquí compitiendo muchas atletas africanas, como el etíope Gudafsegay, que por marcas 13'57'64 es la que mejor marca tiene. 800 metros para el final. Y Bruno que sigue aquí con Gerard y con un seguidor, con Alberto Barmas, con su manager. ¿Cuál es el calendario a partir de ahora, Bruno? La pregunta que te hacemos casi siempre, pero hay que saberlo, evidentemente. Claro, por supuesto. Pues ahora pasamos página al 400. Mi entrenador, Adrián, lo que buscaba era... Bueno, buscaba un buen 400, pero al principio de temporada me dijo, lo que necesitas es bajar de 45. Ese era el objetivo, que yo en ningún momento quise decirlo. Vale. En público, porque bueno, es mucho pedir. Pero claro, eso es lo que habíamos entrenado. Ahora que ya está hecho, los deberes quedan hechos, entonces pasamos página. Empezamos ya al 200, cara a Berlín. Este fin de semana que viene, el sábado, compito en la Diamond League de París. París. Exactamente. Menuda plaza, ¿eh? Y buscaré, pues, dos carreras más después de París muy rápidas, donde sí pueda empezar a asimilar marcas muy rápidas, para que en Berlín ya lo tenga asimilado y pueda competir con los mejores. Oye, menudo rival debas encontrar en Berlín, en 200, ¿eh? Un tal Gulliev, ¿eh? El turco. Sí, a ver, Gulliev está muy bien, está muy rápido, por supuesto es de los favoritos, hay algún par más que también están allí, pero la verdad que yo, yendo a Berlín, yo estoy preocupado y centrado en mi mejora, en buscar marcas personales. La verdad que no tengo miedo a ninguno y no lo veo como un duelo que pueda existir, sino voy a ir a disfrutar. Esta mujer, Gudafsegail, etíope, que consiguiera su mejor marca personal hace poquitas fechas en Estocolmo, 13-57-64, una mujer que está viviendo una temporada muy, muy positivamente hablando desde el punto de vista deportivo, fue tercera en Doha, en Boston sexta en Doha, primera en Estocolmo y recientemente primera en Ostrava en la República Checa, va a imponerse claramente esta etíope de tan solo 21 años de edad, ante la sueca Mera Vasta, ante la polaca Sofía Enaui, un carrerón impecable de esta etíope, de tan solo 21 años Gerardo Gudafsegail, que fuera subcampeón del mundo de Emporra en 2016. Atentos a la marca, porque solamente Gencebe Dybaba ha corrido más que ella este año, y al final el registro, mira, por debajo de 4 minutos, 3'59-62, no mejora marca del año porque tenía 3'57-64, pero confirma que junto con Dybaba y Laura Muir, son las tres atletas que mandan ahora en el 1500 Mundial. Bueno, no vamos a molestar mucho más a Bruno, pero en cualquier caso, carrera impecable con Óscar Usillos, que ha bajado también de esa marca histórica, con lo cual un duelo que ha venido muy bien a nivel global al altismo español, en el 400. Sí, la verdad que en ese último 100 hemos estado muy juntitos, bueno, con Óscar y con Lugolin Santos, que ha dejado que la carrera acabase siendo muy rápida.